En nuestro panel de especialistas, mil gracias por estar con nosotros. Nosotros también con ustedes, nos vemos el próximo lunes. Lunes, misma hora, dos de la tarde, una centro, acá en Quelemundo. Bésalo, bésalo, bésalo. ¿Qué pasó? Te van a pegar, Juan Manuel, te van a pegar. Ya me mareé. Te lo beso. Oh, my God. Te lo compió. A veces.